Hola, soy Jorge Gómez, soy Ingeniero Electrónico de Comunicaciones y actualmente estoy acabando el máster en Seguridad de las TIC y llevo algo más de un año y pico aquí trabajando como analista en el SOP de S2. Creo que lo que me convierte en un Monday Lover es que me motiva a participar activamente en la ciberseguridad de importantes empresas y organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, ya que era mi sueño desde que comencé en la carrera. Veo mi futuro muy ilusionante, ya que en este año que llevo en la empresa he visto cómo continuamos creciendo y me gustaría formar parte de este crecimiento de la empresa y ayudar a que se consolide como una de las grandes empresas de ciberseguridad de España. Mi día a día como analista de SOP es participar en la detección y prevención de incidentes de seguridad. Por tanto mis tareas son variadas, como revisar infraestructura del cliente en busca de riesgo de seguridad para mitigarlos y reducir su superficie de exposición, poner en producción nuevos casos de uso para detectar, ser capaces de detectar nuevas amenazas, procedimentar estos casos de uso para que nuestros compañeros de 24 por 7 sean capaces de agilizar la detección de los incidentes. Lo que más valora en S2 es el ambiente joven de trabajo que tenemos y el gran compañerismo que tenemos. Puedes hablar a cualquier compañero, independientemente de su puesto o del área en el que esté, que siempre va a sacar un rato para ayudarte y contestarle a dudas. De las acciones de la empresa, en el ámbito laboral, lo que más me gusta es el impulso que siempre nos dan desde arriba para seguir formándonos, tanto pagándonos formaciones como con flexibilidad en el trabajo, concediendo días para exámenes o dándonos horas para preparar los exámenes. Y dentro de las acciones lúdicas, lo que más me gusta son los torneos deportivos que organizamos, como por ejemplo el torneo de pádel o eventos como las acciones de verano y invierno. Como anécdota, recuerdo el primer día que entré que toda la empresa se pensaba que era un nuevo becario por la cara de bebé que tengo. Así que os recuerda a todos los que tengo 24 años, por favor, para allá.